Yo quiero, te juro, que quiero, que quiero, te juro, pero estoy cansado de todas las falsas promesas, también las traiciones del punto, de descarado, del envidioso, de aquí chivas tipo frustrado, que no te mira de frente porque su frente está en otro lado, estoy cansado de tiempo que se me ocurrió entre las manos, de todos los malos amigos, de los abrazos que no nos damos, cansado de la abundancia, de la ignorancia y la cobardía, que espero que sean de neurona los implantes algún día.